La insólita crítica a la selección argentina del mundo en la televisión pública, desclasados. Cuando parecía que la grieta había desaparecido al menos por un rato en el país gracias a la histórica consagración del seleccionado en el Mundial de Qatar y los futbolistas son venerados y tratados como ídolos por la conquista ante Francia. Una insólita crítica de un periodista de la televisión pública despertó el repudio en redes sociales. En un programa de la señal estatal se discutía sobre si el plantel argentino que conduce Lionel Scaloni iría o no a la Casa Rosada como parte de los festejos por el título. Acá el análisis es otro, son jugadores a los que les pedimos que compitan en la más alta élite, en los clubes más importantes del mundo, y terminan siendo lo que yo dije antes. Y perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo porque en este momento son ídolos nacionales y populares. Pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados lanzó, marcando con énfasis esa última palabra como separándola en sílabas. Fue el periodista Nicolás Fiorentino quien sorprendió con ese cuestionamiento hasta a sus propias compañeras de panel. Y siguió, son personas que pierden el sentido de pertenencia, no en una cuestión espiritual, sino en el sentido de la despolitización. Tienes raras excepciones, Lisandro Martínez ha hecho críticas al gobierno de Macri en su momento muy concretas y algunos gestos a este gobierno también. Esa crítica en medio del fervor popular y la adoración al plantel que consiguió el tercer mundial de la historia para Argentina encendió una ola de cuestionamientos en las redes sociales.